Y creo que por primera vez voy a ser un hombrecito, me voy a agarrar los pantalones y seguir adelante y... ¡Wow! ¡Muy bien, Joan! ¡Ahí está! Para que le sirva de ejemplo a todos esos amorosos que andan de dramático... ¡Costizado! ¡Ja, ja! ¡Venga! Dime, ¿cómo te has sentido después de esto? Porque no me siento bien. De verdad que no me siento bien. Porque no me siento bien. De verdad que no me siento bien. ¡Ey! ¿Qué te pasa? ¿Por qué lloras? Lo que tú siempre a ellas enamoras. A ver si después de esto las valoras. Ya no llores que la situación empeoras. Y dale que te traigo este ritmo pa' bailar. Aunque te deje enplantando las penas vas a olvidar. Lo que no se va a olvidar es ver cómo tú llorabas. Celoso que tú hiciste miles se te le miraban. Porque no me siento bien. De verdad que no me siento bien. Porque no me siento bien. De verdad que no me siento bien. Yo no puedo, yo no puedo. ¡Hey! Mr. Yoromba y este cumbión. Dramático, patético, a todo pulmón. Este solo karma por lo que le hizo Alexa. Mucho drama en el programa. ¿Mustás amor o solo fama? Ok, Juá. Tú tranquilo. Mira, mantén la actitud positiva. Carmen, ¿tienes algo que decirle? Yo sé que hablaste con ella, pero este mensaje es reciente. No es cierto, Carmen. No, no es cierto. Ella lo mandó a la producción. No es cierto, Carmen. No, no es cierto. Y ella dice que sí está interesada en seguir conociendo. No es cierto, Carmen. No, no es cierto. Pues recién lo mandó a la producción. No es cierto, Carmen. Te estoy diciendo que hoy se comunicó con la producción. No es cierto, Carmen. No, no. ¡Oh! Que la canción. ¿Entonces qué quieres, Juá? Me cae que pareces una nenita. ¿Qué? ¿Listo? ¿Quedó? ¿Mientos? ¿Hasta cuándo va a tocarse el rostezón, Elisa? Va, me avisan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!